Un tipo de algas que se llama Afanisomenon flos aqua, es el nombre en latín, está medio largo pero ese es el nombre. Entonces yo les voy a hablar acerca de qué son las células madres, de dónde vienen, qué hacen o cómo está esa cosa. Así que vamos a empezar. En los tiempos de Aristóteles, en un escrito que él escribió, bueno es un cipleonasmo, pero se llamaba la generación de los animales. Ahí Aristóteles hablaba de cómo por ejemplo las salamandras logran que crezcan nuevas partes de su cuerpo cuando sean amputadas. Sobre todo ya ven que le cortan la cola y le vuelve a salir la cola. Entonces él decía, caray, ¿qué pasa aquí? Ahí fue donde se empezó a ver que había algo en los seres vivos, no solamente los animales, sino los seres vivos. Bueno la verdad es que las células madre están dentro de todos nosotros, desde que nacemos hasta el día en que nos morimos. Yo creo que es como lo que decía Hipócrates, Hipócrates decía natura vix medicatrix, que en español significa la naturaleza cura, el cuerpo se cura solo. Y entonces cuando vamos envejeciendo, bueno todo el tiempo desde que nacemos, se están produciendo esas células madres porque el cuerpo trata de regenerarse, de repararse solito. Claro conforme vamos envejeciendo es menor la cantidad de células madres que vamos produciendo, pero seguimos produciendo. Existen dos tipos de células madre, las embrionarias y las adultas. Como dice su nombre, las embrionarias pues son aquellas que se producen o se originan inmediatamente después de la fertilización del óvulo, antes de su implantación en el útero. O sea ya saben que se pega el hematozoide, se pega con el óvulo y entonces se convierte en una módula y empieza a reproducirse rápidamente. Esas son células madre. ¿Qué quiere decir células madre? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Hace más o menos unos 40 años se dieron cuenta de que la médula ósea genera células madre, pero una cantidad extraordinaria, algo que es difícil de imaginarse. Genera más o menos 100 mil millones de células cada día. Imagínense, 100 mil millones de células cada día. Porque acuérdense que la sangre, los eritrocitos cambian cada 120 días. O sea cada 120 días tenemos sangre nueva, totalmente nueva. Entonces producir 100 mil millones de células al día significa que la médula ósea está produciendo en realidad un millón de células cada segundo. Imagínense. Es difícil de imaginar, pero así un millón cada segundo. Muy bien. Hace más o menos unos 50 años se empezó a hacer la primicia de que la médula ósea se diera para el tratamiento de alguna enfermedad. Y bueno, entonces los médicos dijeron pues vamos a darle a pacientes con anemia y otras enfermedades médula ósea y se las dieron. Pero bueno, fracasó, no se obtuvo el beneficio esperado. Después de lo que se hizo, pero en ratones, no en seres humanos, a los ratoncitos se les inyectaba, cuando estaban enfermos, médula ósea de otro ratoncito que estuviera sano. Y ahí se vio que había un buen efecto. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer eso también en los seres humanos. Y entonces pues lo que se hizo fue, en personas que tenían, por ejemplo, leucemia, lo que se les hacía es que se les daba radiación para que no hubiera nada de células ahí que rechazaban al cuerpo y se le inyectaron a los pacientes células madre, o sea, médula ósea, de alguien que estuviera sano. Y los pacientes mejoraron. Pero al final se murieron. Y entonces no sabían por qué se murieron. No sabíamos por qué se murieron. Pero después ya un médico francés encontró la razón. La razón es porque todas nuestras células tienen un marcador en la membrana, unas proteínas que se llaman antígenos de histocompatibilidad humana. Se abrevia HLA. Entonces esa es como una célula de identificación, como el CURP. Y entonces ahí es como se distingue cada célula de nuestro cuerpo. Por eso si le ponemos células distintas a esta, dicen, no, pues yo no sé quién es este y el cuerpo lo rechaza. Por eso estos pacientes mejoraron y al final pues no se curaron porque lo rechazaron. Y entonces qué hicieron? Dijeron, bueno, si vimos que rechazaron, vamos a ver si podemos utilizar las células de una persona que sea gemelo de otra. Y así fue como se hizo. Alguien que estaba enfermo se le tomó las células madre de un hermano. Bueno, pero en este caso tenía que ser gemelo. Y se le puso al que estaba enfermo, al gemelo fue enfermo y se vio que sí, se curaban. Dijeron a caray. Entonces ahí fue donde encontraron esa importancia de que fueran homólogos, que no fueran independientes o que fueran compatibles. Más bien esa es la palabra correcta. Y entonces de ahí se dieron cuenta de que el uso de las células madre era potencialmente muy bueno para casi todas las enfermedades, no? Incluyendo esclerosis múltiple, leucemias, cualquier enfermedad. Bueno, sobre todo que es en la que más se ha estudiado en lupus eritematoso y un montón de enfermedades. Es importante también saber que cuando uno recibe un tratamiento de células madre, que quitemos aquellos factores que impiden que se reproduzcan. Sí, porque es como aventar las células, pero una célula madre, ahorita vamos a ver unas características. Una célula madre en realidad todavía no es nada. Entonces necesitamos que esa célula madre se convierte, que se diferencie y se convierta en lo que el cuerpo necesita. Si una célula madre es como un, como se dice, naipe, o as, como se dice, en la baraja, pues no sé, como el joker, no sé cómo se diga, que se puede convertir en lo que uno quiera, no? A mí me conviene que sea un as, pues órale, digo que es un as, muy bien, algo así, porque yo no sé jugar baraja. Bueno, entonces se necesita que la persona, para que le funcione mejor esta técnica de las células madre, que tenga, en este caso más bien que no tenga o que se eliminen o que se le bajen los niveles, por ejemplo, de metales pesados, que es común en algunas personas. Entonces hay que eliminar esos metales pesados. Lógicamente es importante que las personas consuman alimentos que le ayuden también al crecimiento y a la diferenciación de estas células madre. Muy bien. Otra cosa importante aquí es, bueno, y al final de cuentas que es una célula madre, no? Ya lo comparamos con las barajas, pero bueno, les voy a decir cuáles son las características, porque definirlo es un poco más difícil. Pero las células madres tienen dos características muy importantes. La primera es el grado en el que tiene la capacidad de diferenciarse. A eso se le llama plasticidad. Plasticidad, pues así como el plástico, en qué lo puedo convertir yo? Y entonces hay diferentes grados de plasticidad que ahorita vamos a ver. Y también la otra característica de las células madre es su potencia, es decir, qué clase de división celular la que vamos a obtener con esta célula madre. Muy bien, entonces existen unas células madre que se llaman pluri, más bien totipotenciales, células madre totipotenciales. Son aquellas células madre que literalmente se pueden convertir en cualquier tejido, en cualquier órgano. Esa es una célula totipotencial. Luego tenemos otras que se llaman pluripotenciales, que significa que esas células madres se pueden diferenciar en casi todo, pero no en todo. Es decir, en ciertas células se pueden convertir, pero no en todas las células del cuerpo. Y hay otras que se llaman células multipotenciales, que son células que se caracterizan porque ya se dividieron alguna vez. Entonces también son potenciales, pero no como las primeras que mencioné, que son las más potentes. Entonces, muy bien, hasta hace algunos años se empezaron a utilizar células madres fetales o de clonación. Había problemas ahí porque eran problemas morales, problemas legales, problemas de no sé qué. Y entonces pues ya, gracias a Dios, casi no se usan o tal vez ya no se usan, no estoy seguro, pero cada vez hay menos tendencia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora utilizamos células madres. Hay diferentes tipos de células madres. Hay unos métodos en el que al paciente le toman células madres, las siembran y luego ya se las regresan. Hay otros que ya venden las ampolletas, pero eso es muy carísimo. Eso puede costar mínimo, por decir, algún precio más o menos unos cinco mil quinientos pesos por siete millones de células. Entonces, está un poco caro. Muy bien. Entonces, desde hace tiempo se vio que las células madres, por ejemplo, una célula de la médula ósea, se puede convertir en hueso. Ya se demostró. Ya se demostró que se puede convertir en músculo. Ya se demostró que se puede convertir en una célula del hígado, o sea, en hepatocito. Y bueno, no les puedo mostrar las referencias científicas, pero créanme, salieron publicados en revistas científicas. O sea que es algo muy importante esto. Y les decía, para que las células madres se reproduzcan, se requiere un medio ambiente adecuado. O sea que las personas pues deben de cambiar su alimentación y todo lo que ya hemos platicado aquí. Estilo de vida, actitud mental. Muy bien. Hay una teoría que se llama la teoría de la renovación, que dice que las células madres son liberadas todo el tiempo y viajan a través del torrente sanguíneo. Y cuando uno sufre una lesión, si uno se corta o alguna enfermedad, no importa la que uno sea, las células enfermas o el tejido enfermo manda señales. Y esa señal la reciben precisamente las células madre y entonces vengan para acá, por favor, porque yo necesito células madres. Entonces llega la célula madre, que todavía no es nada, y en el órgano donde se adhiere se va a convertir en ese órgano. Entonces, si el órgano enfermo es un músculo, pues se va a convertir en músculo. Si el órgano enfermo es el hígado, pues se va a convertir en hepatocito. Y así sucesivamente. Antes se pensaba que eso no existía. Bueno, entonces eso sería como quien dice lo convencional. Ahora viene lo bueno. Y lo bueno es que hay un extracto de una alga acuabotánica que pertenece a la familia de los sinofitos, si no me equivoco. Por ejemplo, para estar seguros, si de la sinofita es la clase o la familia cianofitas. Muy bien. Y la característica que tiene esta planta o esta alga es que estimula a que nuestro cuerpo produzca y libere mayor cantidad de células madre. Eso sería como quien dice el meollo del asunto. Y en algunos estudios se ha visto que algunas fórmulas pueden liberar hasta 5 millones de células madre en una hora. Es un efecto muy potente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!